¿Quién gana Luis? Mago, ¿cómo vais? 40-15, ¿juego? ¿Cómo vas? ¿Cómo te pongo la cámara y te vienes de arriba? Yo estoy jugando al sol y yo juego en la sombra Ah, vivo. Handicap Le dejo la ventaja al veterano Por eso, le dejo la ventaja al veterano Escúchame, mientras que termináis hacer el cruzado ¿Has visto todos los cambios de pareja que ha habido? Había unos cambios, ¿no? Unos pocos ¿Y qué tal? ¿Bien ahí o tutti-frutti? ¿Tutti-frutti o bomba llena? Voy a decirlos todos y luego venga a ver cómo vais. Dale, dale Vamos a entrenar. Dale Música Esos dos se están matando ahí, ¿eh? No te la mete, ¿eh? Yo me vengo arriba con la cámara y este se presiona Sí, se presiona Entró presión Entró presión, le entro presión a ganarse Esa es buenísima Bueno, ahora te veo, Mati Pintale Yo creo que tienes que sacar la cámara Que Mati se viene arriba y yo me da presión, ¿eh? Sí No estoy acostumbrado a la cámara Bueno, Luisito Cambios de pareja, tío ¿En serio? Se viene ciclón de cambios de pareja, familia Nos habéis matado el Instagram A Jorge, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar esto? Me he buscado aquí a un buen secretario Ha hecho buen trabajo, Luisito Nos pusimos anoche a darle que te pego Y os vamos a traer las 28 mejores parejas Las que pensamos que van a salir ¿Vale? Puede haber algún fallo Puede haber algo que hayamos sumado mal No os preocupéis, nos lo dejáis por aquí abajo No nos matéis y vamos a ver cómo ha quedado esto ¿Por qué tela? Vamos a ir de más bajo a más alto Luisito, pareja 28 Más puesto aquí Momo y Mati Marina 1531 puntos Continúa, ¿no? Esos son los mismos, ¿no? Sí Vale Godo y Aris a la 27 Con 1950 puntos Nueva parejita ahí Y ahora diréis ¿Quién pasa ahí al revés? ¿Quién va a la derecha? No lo sabemos Probablemente Aris, vaya al revés Pareja 26 Tamame Solves 2.202 puntos Ya jugaron un torneo al anterior Y suponemos que Que van a repetir en el siguiente Que por cierto, ¿cuál es el siguiente? Eso no nos lo hemos preparado, ¿eh? Valencia Venga dale, mientras ve mirando Pareja 25 José Terrico y Víctor Ruiz 2.376 puntazos Siguen Esta pareja sigue igual Pareja 24 Varaona Jorge Ruiz Aquí pone London Exhibition el siguiente Pero eso no es un torneo London Exhibition el siguiente, ¿no? Valencia Del Del 7 al 14 Y después mi hija Y después mi hija, vamos que ya queda poquito Pareja 23 Adrián Blanco Y Javi Martínez 2.433 2.433 ¿Has dicho barabas? Sí, he dicho barabas 2.433 puntazos también por ahí Siguen esta pareja, sí que no se deshace Pareja 22 Saludos Javi Chu Con... Con el renguito con dinero 2.612 puntos Bueno, tenemos que decir Luis Que esto es sin terminar el Swedish, ¿no? Sí, en Swedish Vale, es cuando termine el lunes o el martes actualicen Cambiará la película un poquito Porque Adrián Blanco y Javi Martínez Van a sumar un poquillo, ¿eh? Un poquillo solo Madre mía Campanazo ahí con Maxi y Sánchez Que por cierto, también nos están matando ya preguntas De que si siguen o no terminan Si terminan o no terminan De loco Aquí pierdes dos torneos y ya te tiran a los leones, ¿eh? Vale, pareja 21 Fede Quiles Con Chico Esta pareja es nueva Pero Ellos dos ya jugaron Se conocen hace bastante tiempo Ya jugaron juntos el circuito 2.661 Y uno Y un puntazo Pareja 20 20 Rafa Méndez Con Diego Ramos Otro que el año pasado jugaron Vuelven a jugar juntos 2.798 Pareja 19 Nueva pareja El Rubio Adai con Maxi Gaviel Sí Ahí van a la 19 18 García Diestro con Restivo Esto es otra pareja que creo que jugaron el año pasado o la anterior No tiene niña No tiene niña Restivo con Diestro Sí, creo que sí Que ya han jugado Sí, 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 sí Creo que sí A ver, si es que no, no me matéis Me lo ponéis aquí tranquilito y ya está, ¿vale? Esperamos que sí Yo diría que sí Pareja Pareja 17 17, vamos Sí Javi Rico Y Coqui Nieto Esos dos siguen 3.223 puntos Pareja 16 Esta es nueva Nacho Gadea Se va con Nerone 3.295 puntos para ellos Pareja 15 Esta continúa El Rubio Enestito Con Gonzalo Rubio 3.320 puntos Nos vamos a la 14 Álvaro Cepero Con Pablo Lijó Esta es nueva Pero ya jugaron juntos Hace creo que tres temporadas 3.952 puntos La 13 Los Lucas Mergamino y Campañolo Que siguen jugando 4.750 En la 12 Está aquí Brian Que va con Piñeiro 5.033 puntos En la 11 Siguen los mismos Tello Chingoto 5.904 puntos Ahí hay un salto grande ya Y aquí viene ahora ya El meneo, eh Pareja 10 Ramiro Moyano Con Beluati Ojito Y ahora dirán ¿Con quién se va? Cristian Porque ya Beluati Estaba con Lijó Ahora Cristian A ver con quién va Cristian Eso suman 6.015 puntos Pareja 9 Que lo están haciendo bastante bien este año Silingo Alemandi 7.012 puntos Nadie ha dado un duro por ello este año Y están haciendo buenos resultados Ojo, eh Ahora la 8 La 8 Ahí viene Ahí está Cristian Ahí está Cristian Con quién se va Cristian Con Luchito Capra 7.860 puntos Es decir, le separa de la 9 Unos 800 puntos Pero Silingo y Alemandi Sumarán No sé lo que hicieron el año pasado Por estas alturas Pero han hecho cuartos Y Cristian perdió en primera Y Lucho ha hecho cuartos también, ¿no? Ahora viene lo interesante Interesante Pareja 7 Vela Con Tapia Que suman 8.274 puntos ¿Quién pasa a derecha? ¿Quién pasa a derecha? Dicen que vela todo el mundo, eh Dicen que vela Yo creo que vela Por lo que todo Si no, no tiene sentido Que se vaya de Lima Ve Tapia al revés Que le pegue como un loco Y vela ahí en la derecha Ojo, ¿eh? Que puedo hacer un par de pespuntes Tengo ganas de ver esa pareja A ver si se recupera Que dicen que para mi hija llega, ¿no? He visto... La gente dice que sí, pero ya no sé Está complicado, ¿eh? Ojalá Ahora la pareja 6 Nos vamos con el Spanish Team Javi Ruiz y Uri Botello 9.530 puntos Tela, ¿eh? Pareja 5 Mati Estupa 11.120 puntazos Pareja 4 Vuelven a jugar juntos Otra pareja nueva ahí Lamperty Con Juan y Mieres Pareja 3 Uh, este pareja a mi es la que más me gusta Te gusta, ¿no? Lima con Galán Dos tanques También hay ganas de ver esa pareja Pareja 2 Paquito y Juan 20.585 puntos Buah, y Lima y Galán No lo he dicho antes 17.460 puntazos también Paquito y Lebrón 20.585 Y ahora de número 1 Seguirían Sanjo y Maxi 29.300 Pues... Así queda la cosa los 28 primeros, ¿eh, Luis? ¿Has ganas de verlos? Sí En dos semanas los tenemos aquí, ¿eh? Pues bueno, familia Ahí tenéis Eh... Videito cortito, rápido y conciso Espero que os guste Vamos a ver cómo termina el Swedish Open Cómo se actualiza todo Y más o menos va a quedar así A cambio de alguna sorpresa de alguien de previa Que se junte con alguien de arriba o de arriba o de abajo No sabemos con quién va Poggi Poggi Todavía no es la incógnita No lo hemos metido porque no sabemos con quién va Y nada, a ver cuál es el siguiente en Valencia y... Ya mismo aquí en Mijas Qué ganas de verlo a todo el mundo ¿Luis? ¿Ir a Poggi con Mati? Con Mati... Con Mati Marín Con Mati Marín Mira, ¿eh? Míralo ahí entrenando el bicho Está entrenando porque Poggi ya lo ha llamado Míralo, ¿eh? Cuando te viene Mati con... ¿Te imaginas Mati con Poggi? ¿Te imaginas? Tenemos ahí vencido Luis, ¿eh? Yo me te dije uno Tú me dijiste Mati Vamos a ver ¿Qué ha pasado por ahí? A los ganó Mati en el tiebreak, ¿eh? ¿En el tiebreak? ¿Cómo? ¿Tú conoces a alguien que juegue mejor individual que doble? Eh... Marcelo Escucha, Poggi no sabemos con quién va ¿Va contigo? ¿Te vindas? Adyuan ¿Qué hacemos aquí? ¡Gracias!